Música 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 Mi abuela era la que me transmitió esto, no solo es el bordado sino toda la cosmovisión del cuidado de las plantas, animales, la siembra y lo del bordado era como extra que hacíamos por las tardes. Cuando conocí otro estado, por ejemplo el de Guadalajara, noté la gran diferencia del rezago que teníamos en Chiapas de infraestructura, educación, agua, sistema de drenaje, de todas esas cosas que se van haciendo nada más a lo que vaya saliendo, no hay una planeación. El tren sería una posibilidad para abrir más mercado y sea una vida de acceso más fácil para comercializar nuestros productos. Quisiera ir a Cancún, a Mérida, entonces pueda ir con mis cosas por ahí. Sobre todo la fluidez que va a tener, que movilidad, gente, mientras más nos estamos moviendo yo creo que es algo mejor, algo positivo. Puse mi restaurante en 1958, el primero en su género. Estamos preocupados, sí, la prioridad por supuesto es la salud, pero los proyectos deben de continuar. Ahorita por ejemplo el restaurante del centro está trabajando para comida para llevar con mitad del personal y estamos pagándoles porque ya tienen muchos años con nosotros. Desde que escuchamos el proyecto y lo presentaron pensamos que era excelente porque es una derrama económica para aquí, para Palenque. El turismo aquí es la principal economía, todos vivimos del turismo, nos gustaba a todos viajar en tren y me encantaría viajar en tren. Soy originario de aquí, de Palenque, Chiapas. Me dedico a la supervisión, a las actividades que se vayan ejecutando conforme al proyecto y a las normas que marca cada actividad. Cada día se realiza la inspección de las temperaturas de cada personal, higiene con lavarse las manos con agua y jabón, gel, las cubrebocas, los equipos de seguridad, chalecos, zapatos con casquillos. Desde que salí de la universidad los trabajos son muy escasos y mayormente aquí en el estado, en el sureste, que obras y infraestructuras casi no ha habido. Y ahorita con el nuevo proyecto del Tren Maya pues tenemos la oportunidad de colaborar, de formar parte de cada actividad. Gracias.